Nada de peleas y nada de rencor Somos dos hermanos y eso es lo mejor Así es a un tiempo que estamos bien en la misma La ciudad nos une y cambia en el panor Y por la noche nos juntamos a tomar el cor Podría tener un cariño, yo soy un cabezazo Y si me caigo se queda donde levantar Como hermanos somos, como hermanos somos Y si me caigo se queda donde levantar Como hermanos somos, como hermanos somos Vos me levantaste cuando me caí Y cuando me necesitaste siempre estuve ahí Así es a un tiempo en las buenas y en las malas Podría tener un cariño, yo soy un cabezazo Y si me caigo se queda donde levantar Como hermanos somos, como hermanos somos Y si me caigo se queda donde levantar Como hermanos somos, como hermanos somos Que se acodician sus mentes Nada ya los deja ver La misión condena nuestro planeta Y el dinero es el rey El individualismo de la sociedad, a todos nos unirán La hipocresía que podemos dar, es el cáncer de esta sociedad Basta por el simple poder, se caiciona por la rueda Solo quieren colonizar, siempre quieren que partice más El individualismo de la sociedad, a todos nos unirán La hipocresía que podemos dar, es el cáncer de esta sociedad Que será codicia en sus veces, de los llanos de cabrón La pincón condena, nuestro planeta, el dinero es el rey Ay, 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 ay La opulencia ante la pobreza El derroche de cosas y el consumo Tocanada para la presa En tu palazo como un tiro Toda indiferencia es criminal Tundo insensato Delirio secundado Que ya te habito Terrible libertad Tienes tres cintos de desinformación Trato de crear mi propia opinión De ahí me va a dejar la publicidad Sabes cómo hacer Siempre quiero amar Poder indiferencia es criminal Mundo insensato Delirio secundado Que ya es la vida Terrible libertad Todo le importa La vida me abandonó La suerte nunca llegó Solo en la clase creciente Tienes tres cintos de desinformación A nadie le importa A nadie le importa Nada le importa Mundo insensato Ese cintos de desinformación Con su cabeza murirá y no te esta mierda Nada le importa Nada le importa La corrupción hace la policía En la calle de nuestro país Plata de mierda y la concha a su madre ¡Quiero ver los mares! Policía Hijo de puta Policía Hijo de puta La corrupción hace la policía En la calle de nuestro país Pasan sin roda la concha a su madre ¡Quiero ver los mares! Policía Hijo de puta Policía Hijo de puta Policía 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Agresivamente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Todos los pibes a vos te quieren pedir Tanta ahí donde hay magia de estar Buscabas drogas donde no vienes tu casa La noche será tuya señora, tu hija es de ahí Siente el body, siente hace emoción que no salís Y tus amigos acá afuera te siguen bateando Igual la vida y las horas siguen pasando No estás ahí adentro como un condenado La noche será tuya si no la pudiste seguir La noche será tuya si no la pudiste seguir Yeah, yeah, yeah La noche será tuya si no la pudiste seguir La noche será tuya si no la pudiste seguir Yeah, 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 yeah El pueblo aplaudiendo a los torturadores Que no vienes a uniformar Al pueblo aplaudiendo a los torturadores Que no vienes a uniformar Como yo lo veo En que solo un momento Mano de lata Yo no había sido rata Furgos de bolitas Y en el poder Salí yo ahora Vienes a combatirnos Salí ahora Y eres el momento Sentir lo de tu casa aunque sea peligroso Sentirlo en tu casa aunque sea peligroso Sentirlo en tu casa aunque sea peligroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!